De algunas de las mentes tras Madagascar y Angry Bird Stones... Estáis a punto de presenciar la fiesta de vuestras vidas. Rico dice bailar. ¡Bailar! ¡Bailar! Estás invitado a vivir una experiencia... ¡Qué pasada! ...profundamente divertida. Esto... ¡Se te ha ido la pinza! Este año... ...la aventura... ...y el valor... ...vienen de lo más hondo del océano. La Tierra es nuestro hogar y no la abandonaremos. ¡Di! ¿Os ha gustado de verdad? ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Bailar!